Música Allá en General Terán, en unas grandes carreras La gente se dio cita, un lunes por cierto día Hay el bombero de Omar, con el sultán se medía Música Todo parecía normal, ese día por la mañana Ya paseaban los caballos, las apuestas aumentan Ya más adelante vas a intentar confiar Ayuda mucho la circulación Porque se muere, está ahí mucho Música 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 Ya van a cojar los partideros ya de eso. ¡Arrasco! El chico lo es. Me enamoro. Ya, ya, ya. Ya se le viene, ya se le viene. Ya se le viene, ya se le viene. Ya se le viene. Ya se le viene, ya se le viene. Ya se le viene. Ya se le viene. Ya se le viene, ya se le viene. Ya se le viene. Ya se le viene. Ya se le viene. Muy bien.